Música No te asombres y peligro lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Y el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraba el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte congelar Ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Llegaro por decir que un hombre cambió mi suerte Que acuslará de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Arriba de mis amores! ¡Arriba de mis amores! Música Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Llegaro por decir que un hombre cambió mi suerte Se acuslará de mí que nadie sepa ni sufrir Música Amor de mis amores y dejarte de quererme Amor de mis amores y dejarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Llegaro por decir que un hombre cambió mi suerte Se acuslará de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Gracias! ¡Cámonos ahí, tuvimos a que los beban! ¡Continuamos!